Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Si alguien consume únicamente mango durante un periodo prolongado, puede experimentar debilidad muscular, fatiga, pérdida de masa muscular, problemas digestivos y deterioro del sistema inmunológico. A todo eso súmale problemas en la piel, cabello, uñas, problemas cognitivos y de desarrollo mental. Y si eres niño, retraso del crecimiento y desarrollo. Mira el agua que le está viniendo en la pila a los cubanos, llena de tierra. Tierra, tierra, aquí no se puede coger agua en dieta ni para tomar. Todo eso es tierra, tierra para que se ha sacado. Miren, miren los tamaños, miren las piedras, miren las piedras, miren. Si el agua que llega a su casa contiene piedras, es posible que también contenga otros contaminantes. Esto puede afectar la calidad del agua, hacerla visualmente turbia, con mal sabor y olor desagradable. Esto, todo esto. Todo esto viene por las dos. Esta fue la que sacó mi vecina. Y así mismo, vino por la mía también. Estas piedras también pueden causar obstrucciones y daños en las tuberías de las casas. En casos extremos pueden provocar fugas y rupturas de las tuberías. Hago esta breve pausa para pedirle que nos deje un like. Recuerde que cada vez que usted da like, 10 cubanos más dentro de la isla pueden ver este video. Mire ahora aquí los frijoles que le están dando al pueblo, en mal estado y lleno de gorgojo. Frijoles con gorgojo. Los gorgojos pueden portar bacterias, parásitos u otros microorganismos que pueden causarte una intoxicación alimentaria. El gorgojo puede dañar los frijoles al alimentarse de ellos. Esto puede conllevar a la descomposición de los frijoles, cambio en el sabor, textura e incluso pérdida de valor nutricional. Este es el pan que el régimen le vende a diario al pueblo, duro como una piedra. Este es la asquerosidad de pan que nos están dando aquí. No se sabe ni de qué cojones es la harina. Parece que es harina de maíz o no sé, miren esto. Qué asquerosidad. ¿Ustedes creen que esta puerca se puede comer en este país? Dios santo. Elaborar el pan con una harina inadecuada no solo carece de nutrientes, también de vitaminas, minerales y fibra. Un pan mal elaborado carente de valor nutricional puede contribuir a una dieta deficiente. Hoy en Granma un niño se encuentra pidiendo ayuda para operarse de un ojo. Al parecer los hospitales de su localidad no tienen las condiciones para operarlo. Me llamo Luis Miguel Rodríguez Álvarez, tengo en el ojo un caratocono y hay que hacer un trasplante de córnea. Desde los 11 años estoy así y siempre que voy a la consulta la doctora me dice que es mandado para la casa es gotica y no tengo nada que hacer. Necesito ayuda. Por la falta de trasplante de córnea, este niño ha ido perdiendo progresivamente la visión y seguirá. Esto le dificultará realizar actividades diarias. La situación de transporte en Cuba va de mal en peor. De la forma en que nos estamos transportando hoy parecemos animales. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con estas firmas de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el Parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información. Cubanes salió en el día de ayer a las calles a preguntarle a los cubanos si creen que Cuba es un eterno periodo especial y qué crees que les respondieron. Este segundo periodo especial es un poco más difícil porque Fidel dijo en un discurso que acaba de ver loco eso, que hay que cambiar todo y ser cambiado en línea. Pero esta gente cambiando por toda su manera. Así que creo que para mí, si sigue el régimen, no hay cambio ninguno ni va a ser igual. Creo yo que sea así. No veo cambio ninguno ni una forma. Si siguen mandando o están mandando es para ellos solos porque aquí no estamos viviendo ambos. Es lo único que sé de todo esto. Ahora aquí te quiero mostrar las condiciones infrahumanas en que vive un cubano que lleva más de 20 años enfrentando a la dictadura. Esto es para que veas y acabes de entender cubano que no existe ningún financiamiento yanqui. Te mienten y te manipulan desde que te despiertas hasta que te acuestas y no te enteras. ¡Despierta! Te agradezco de corazón, hermano. Entonces, hermano, miren las condiciones del hermano Sandalio. Las condiciones bastante críticas. No tiene un frío, no tiene un televisor. ¿Sandalio? No tiene nada. Miren las condiciones de vida, hermano. A ver si están mirando cómo tiene su mi hermano su vida. A ver si por favor la pueden... Pero que... ¿Cómo se llama? Yo tuve que juntar a la voz, ¿no? Que viniera a votarte así porque... No sabía dónde encontrarla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mañana? ¿Mañana cuando yo vengo ahí en el café? ¿Por qué domingo? ¿Qué día de la madre? Pero mi hermano, las condiciones. ¿También era como quiera? ¿Pasa por ahí? Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque estamos dando una ruta y vamos a presentar a los dos. En el trinco, en el trinco, en el trinco, en el trinco, en el trinco. ¿Y tiene que decirle una ruta aquí? Yo estoy de la tarde y el trinco. Ahí voy a enseñar a Rosa María para allá. Ah, ¿cómo está basado? ¿Cómo está basado? ¿Cómo está basado? ¿Cómo está basado? El lunes. ¿Cómo está basado? ¿Cómo está basado? ¿Qué es lo que está basado? Señores, miren aquí cómo se encuentran las calles en Cuba. Y díganme si esto no es deplorable. Ya nos respondieron para allá. Una máquina es aquí. Eso es una calle. Eso es una calle. Mira, eso es una calle. Y después no quieren que haya mosquitos. Que haya mosquitos, ni que haya dengue, ni nada. Eso es una calle. Pero de aquí, de la línea, en la lisa, que no hay calle. Miren, no hay calle. Esto es una calle, pero toda la copa la basura. Miren, no hay calle. Este señor, no hay calle. Ahora te quiero mostrar las condiciones infrahumanas en que están viviendo los impedidos físicos en Cuba. Tienes que saber que el régimen no los ayuda. Las condiciones en que uno vive aquí, un descapacitado. Mira, mira el techo de la cocina, que no se ha podido pintar ni nada, porque si lo toca, se cae. Mira, aquí acabó de llover. Y mira cómo se filtra todavía, mira. Están poniéndole cosas bajas para que recorra el agua, porque uno no puede oler el agua porque se cae. Mira, cómo se filtra el techo, mira. Pero eso no, no importa a esta gente. No, esta gente habla mierda, mira. Están las condiciones que vive uno aquí. No, que estamos en un suicidio. No, tenemos un poco de cemento para que arregle algunas cosas. No, después viene el otro. De eso ya hace más de cuatro o cinco años y nunca vi lo que nos iban a dormir. Mira esto, chico. Mira ese piso y de esa casa. Yo descapacito con el vuelo y caminé.